¿Tú ves que nadie me ayuda? ¿Y qué le pasa? Que aumenta dos libras. Estreno de lunes para la pantalla cubana. Añorado encuentro. Telenovela de Maite Vera y Virgen Tavares. Para que la disfrute. Yo no hubiera tenido que criarla como si fuera tu hermana menor. Tú puedes meterte donde tú quieras. Pero a la niña no me la metes en esa aventura. No hay ninguna aventura, Orestes. Este país te ofrece un montón de oportunidades. Si otros se han adaptado, ¿por qué tú no? Porque yo no escogí venir para acá. Y ahora resulta que no soy ni de allá, y mucho menos de aquí. Todo el mundo habla mal de las suegras. Pero yo te digo que mejor no la quiero. Por eso es que no me perdono estar aquí, haciéndola sufrir tanto. Sin embargo, mi amor. Yo sé que ella me culpa a mí. Me dijeron que estabas en libertad condicional. Y debes sentirte todavía un poco perezo. Tú tan amable como siempre. ¿Vienen tarde? Bastante, porque vamos a bailar. ¿Y tú no fuiste a la matiné en el arcubirio hoy? Con lo que te gusta de ti en baile, no sé por qué no entraste a la escuela de danza. Sí, porque bailar es una esclavitud. Para ti todo es una esclavitud. Mami, yo ni tomo, ni fumo, ni salgo con extranjeros. ¿No lo que hago es divertirme? ¿Qué es lo que hago?